Aunque muchas personas ya cuenten con las dosis completas contra la pandemia, se han incrementado las enfermedades respiratorias debido a que se han confiado y no están utilizando mascarillas, afirma el doctor Alejandro Lagos. Incluso el refuerzo, pues se han enfermado de un cuadro clínico respiratorio que a todas luces, muchos lo han etiquetado como Micron, ya lo ha dicho la OPS, que anda circulando esa variante por Nicaragua. Sin embargo, la gente se ha confiado. La gente se ha confiado pensando de que ya tiene sus dos dosis y ya tiene una de refuerzo y no va a enfermarse. Y esa confianza atraviesa por acudir a lugares públicos sin mascarilla, atraviesa por no usar la mascarilla en lugares abiertos, verdad, donde hay grupos de gente que está estornudando o que está moquienta o simplemente, verdad, que la tos es persistente. Entonces, como ya tengo mi vacuna, pues yo no corro el riesgo. Esa es una gran equivocación y por esa razón es que la incidencia, como lo ha reportado el MISA, de enfermedades respiratorias o de casos de coronavirus, han aumentado. Pues tiene correspondencia precisamente por la confianza que la población está adquiriendo día a día. Y esto es el error más grande que nosotros podemos cometer. Las personas que tienen enfermedades agregadas, concomitantes, verdad, o enfermedades crónicas, son las que tienen mayor riesgo de infectarse por el coronavirus y complicarse. Puede ser que las personas que hayan llegado hasta cuidados intensivos de alguna unidad hospitalaria haya sido porque la confianza ha llegado al extremo de descuidar sus enfermedades crónicas. Lagos recomienda a la población seguir cuidándose y evitar los contagios aplicando diferentes medidas. Usemos la mascarilla, usemos el alcohol, lavémonos las manos. No acudamos a lugares donde vamos a correr el riesgo de contaminarnos como son esos conglomerados, esas agrupaciones, los mercados, los centros comerciales, las iglesias. Noticias 12, Darlen Tellez.